De nuevo jornada negra para la bolsa española. El IBEX 35 continúa en la senda negra que dejó el viernes al cerrar en negativo y este mediodía ampliaba su caída por encima del 5%. En concreto el selectivo cedía un 5,31% a media sesión y se situaba en los 5.914 puntos, por debajo de la cota de los 6.000 puntos, algo que no ocurría desde el pasado mes de junio. Mientras la prima de riesgo marca un nuevo récord histórico al mantenerse cerca de los 640 puntos básicos y en el mercado de deuda la rentabilidad del bono a 10 años supera el 7,5%. Con todos sus valores en negativo las caídas del IBEX 35 estaban lideradas por Gamesa que perdía un 10,55%, FCC que cedía un 9,19% y Abengoa. Por su parte el sector bancario también recibía un importante castigo con todos sus valores registrando pérdidas. Con la prima de riesgo en máximos y la bolsa cayendo en picado los analistas financieros contradicen al ejecutivo de Mariano Rajoy y consideran como una opción más que posible un escenario que contemple el rescate completo. La solución natural que han tenido los otros países es pedir el rescate completo y una ayuda y asistencia financiera de los países europeos. Lo que pasa es que la duda desde España es que primero España es un país muy grande, no hay dinero en estos momentos disponible para hacerlo y segundo tampoco sabe si es la mejor opción porque a los tres países que se lo han hecho no les ha funcionado bien. La verdad es que las alternativas como ruptura del euro, reestructuración de la deuda, todo esto son mucho peores pero la situación desde el lado español y desde el otro lado pues la verdad es que son preocupantes. Diez ha explicado también que este tipo de rescate podría no servir debido a que España tendría problemas por su tamaño y también podría influir en el hecho de que los otros países intervenidos no resolvieron su situación. Así ha confirmado que hay que seguir haciendo reformas estructurales para reducir las tasas pero sin olvidar que se tienen que ver resultados a corto plazo para cambiar el rumbo de la economía española.